Hola chicos, yo soy Paloma Friusa de Combate y yo les quiero invitar para la gran fiesta del millón y medio de fans de combate aquí en la zona nadie toca más música. Este 28 de abril, el domingo, haremos una gran fiesta, ustedes no lo pueden perder y estará increíble en el parque de la exposición, así que ya saben, los espero.